No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo De role in plan Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Desagatado En partillao En partillao Alco Fa, fa, roo Subo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Si vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh, prime la boca y el alcohol, impréndelo, oh-oh-oh, este sol salió de control, y síguelo, oh-oh-oh-oh, claro de mar, prepara el agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Empatillao. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito lo diga, síguelo, oh-oh-oh-oh-oh, síguelo. Bebida, agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Bebida, agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Bebida, agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito lo diga, síguelo. FUX FIELLO FUX FIELLO FUX FIELLO FUX FIELLO FUX FIELLO Gracias por ver el video.